Llegando, sí, con todos los años, otros apodos que puse en el equipo de Real Madrid, Bubu, el sobrino del oso yogui, Fernando Hierro, sí, también sabía que le decía así. Makelele era Anaconda, se los tragaba a todos. Pero finalmente Zinedine Zidane, el genio, el que lucía la número 5, el que creó la ruleta, el que le pegó un baile al Deportivo La Coruña cuando dejó en el camino a Mauro Silva, a Donato, y convirtió ese golazo. En ese momento, la noche antes, había salido la película Harry Potter. Y en mi relato natural, en vez de decir yo, gol de Zinedine Zidane, digo, de Harry Potter. Y en ese momento se queda el apodo. Y así pasaron un par de años, hasta que sucedió en Estados Unidos lo terrible de las torres, el atentado terrorista en Nueva York. Y en el 2001, Real Madrid y la Roma juegan un partido amistoso a beneficio de muchas de las personas que sufrieron este atentado. Y a mí me invita la gente del Departamento de Comunicación de Real Madrid, por esa relación y amistad que tenía yo con muchos de los jugadores, me invita a Naciones Unidas, donde Florentino Pérez trae una maqueta del Santiago Bernabóis y lo voy a presentar a Kofi Annan. Entonces yo aproveché y hago una entrevista con Kofi Annan. Me dieron 15 minutos. Digamos, yo estaba aquí, donde estoy ahora, con el secretario general, que estaba a mi izquierda, y enfrente de mí, allá donde está la cámara, estaba todo el plantel del Real Madrid, estaban todos los directivos, de Florentino Pérez, los jugadores. Y en la parte de arriba, en la última fila de arriba, veía que estaba Santiago Solari, que soy muy amigo de él, escucho cambiazo y al lado estaba Zidane. Y mientras hacía esa entrevista, pues el ojo a veces se va y veía como que Solari hablaba con alguien. Y de repente me doy vuelta y veo que Solari está hablando con Zidane. Terminamos de hacer la entrevista, Kofi Annan se iba a ir ahí al frente, donde le iba a hacer la presentación a Florentino Pérez. Y veo que viene Solari, cambiazo y Zidane. Se acerca a mí y lo primero que dice Santiago dice ¡Sisu! Este es el tipo que te tiene el apodo ese de Harry Potter. Pero así todo muy serio, ¿no? Y Zidane me está mirando así todo serio. Yo estaba así un poco nervioso, intimidado, porque no sabía cuál iba a ser su reacción. El camarógrafo y el productor estaban a mi lado como también medio tembloso. Y pasaron unos segundos y lo primero que hace Zidane es extiende la mano y me dice ¡Muchas gracias, maestro, por el apodo Harry Potter me queda muy bien! Y así nos quedamos. Cada vez que nos cruzamos, en vez de decirle Zidane, le digo ¡Eh, Harry Potter, ¿cómo estás? Y él contesta sin ningún problema. Bueno, lo mío fue raro. Todo esto pasa en el estado de Connecticut. Mi madre trabajaba para un canal local, el Canal 13 en Hartford. El dueño era un italiano, Lucho Roussier. Y ese canal estaba afiliado recientemente a Telemundo. Era un canal chiquito, que solamente se cubría prácticamente el estado de Connecticut. Mi madre trabajaba ahí. Y en un mes de noviembre, donde son típicamente las elecciones, ya sea para la alcaldía, el Senado, el Congreso, o incluso para la presidencia de los Estados Unidos, siempre son en el mes de noviembre. Y ese día había estado en las elecciones de la municipalidad de Hartford. Era una señora ya con mucho peso en la parte política. Y el joven reportero de noticias de la parte política ese día se enfermó. Noviembre, ya empieza a hacer el frío y el muchacho no podía ir a cubrir este evento en vivo. Mi madre desesperadamente me llama. Yo estaba jugando un partido de fútbol, de fútbol sala. Y mi esposa me va a buscar. En esa época todavía no existían los teléfonos celulares. Y si habían eran unas cajas así de grandes y solamente los millonarios tenían ese teléfono. Mi esposa me va a buscar al lugar donde estaba jugando. Y me dice, te necesitan en el canal. Bueno, salgo yo corriendo, pensé que le había pasado algo a mi madre. Cuando llego ya me dice, Luis, por favor, necesito que vayas a la alcaldía. Y yo le digo, no, pero estás loca. Le dije, la política a mí no me interesa. Mucho menos de que nosotros llegamos a vivir en Estados Unidos por problemas políticos de lo que sucedió en Chile y en Argentina. Sabes que a mí no me interesa la política. Y me dice, no, solamente por hazme el favor. Bueno, finalmente la madre termina convenciendo al hijo. Me voy, hago el trabajo. En ese canal trabajaba Lenny Colón, un productor de noticiero. Hago el trabajo, todo lo más bien, y como a las dos semanas me llama el dueño del canal, Lucho Rociera. Y me dice, Luis Omar, vamos a comenzar a hacer como un resumen, unos breves, de la serie A en el noticiero los días sábados y domingo. Y le digo, sí, qué bien, te felicito. Me dice, no, pero yo quiero que tú los hagas. Digo, ¿cómo yo? Me dice, sí, lo que pasa es que nos gustó mucho lo que hiciste en la cuestión política y cómo has jugado fútbol, estudiaste comunicación y periodismo. Entonces pensamos que serías la persona ideal. Y bueno, Lenny Colón era el productor encargado de hacer esos segmentos. Eso fue en el año 85. Y así, todas las semanas, y yo la pasaba muy bien, y de repente compraron los derechos para el estado de Conérico hacer la serie A. Y qué mejor, estaba Maradona, Platini, estaba el gran Milán de Arrigo Saki. O sea, la serie A era el torneo de fútbol que el mundo quería ver en esos años. Y bueno, y así comencé. Hasta que, un mes de septiembre, Lenny Colón, que era nuestro productor, dio su carta de renuncia. Todos quedamos sorprendidos, no sabíamos dónde iba. Como a las dos semanas me llama Lenny Colón. Me dice, necesito que vengas a Bristol. Le digo, a Bristol, ¿y para qué hay en Bristol? En Bristol no hay nada, le digo yo. Me dice, a ESPN. Digo, ¿ESPN? ¿Y qué quiere ESPN conmigo? No soy tan famoso, le digo yo. Y me dice, no, ven para acá y acá te explicamos. Cuando llego allá estaba Bernard Stewart, que fue el presidente de ESPN. Bernard me dice, nos gustaría hacerte una prueba, porque vamos a comenzar un canal en español para América Latina. Esto solamente es una prueba de seis meses a un año máximo, porque si no resulta, pues lo terminamos de una vez. Y digo, está bien. Entonces me meten en una cabina, comienzo a relatar un partido. Como los siete, ocho minutos se abre la puerta y dije, ah, se jodió todo, ¿no? No le gustó nada. Entonces Bernard me dice, felicidades. ¿Sabes? Puedes comenzar la próxima semana. Digo, ¿en serio? ¿Aquí en ESPN? Y dice, sí, acá en ESPN. Listo. Y bueno, y de lo que era un proyecto de seis meses a un año, terminó siendo 15 años que estuve en ESPN. Y desde ahí fue donde mi carrera, pues, se fue a la alza y se fue a lo más alto, porque éramos el único canal del continente americano, del continente americano. Sí, que estoy hablando desde Canadá hasta Tierra del Fuego. Que transmitíamos la Serie A, la Liga Española y la Champions League. Entonces, esos tres torneos, por más allá que a lo mejor en Argentina, en Chile o en Brasil, se mostraba uno que otro partido. Nosotros pasábamos las ligas enteras. La española, la italiana y la Champions League crecieron en el continente americano a lo que son hoy en día, por lo que hizo ESPN en esa distribución en aquellos momentos. Y de ahí, pues, se convirtieron en posiblemente las tres ligas más importantes del mundo y que toda América Latina sigue encantada con ellos.